Radio Iná Testimonio Musical de México presenta Danza de Cuadrillas Esta pieza, que se conoce principalmente en los estados de México y de Morelos, posiblemente deriva de las danzas europeas de salón de los siglos XVII y XVIII, pero poco se sabe de su introducción en México, particularmente en el medio indígena. Es una de las pocas que se conocen dentro de los grupos originarios de parejas mixtas que evolucionan formando figuras coreográficas de gran complejidad. En el ejemplo que a continuación escucharemos, el acompañamiento musical está a cargo de un violín, un contrabajo, dos guitarras sextas y un banjo. No fue posible registrar los nombres de los intérpretes. Escuchemos Danza de Cuadrillas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!